Estamos acompañándole con el programa El Impulso, gracias a Dios, que nos da la oportunidad de estar todos juntos en esta oportunidad, compartiendo con cada uno de ustedes. Nos siguen en Facebook y en YouTube hoy martes. Gracias a Dios también a la conexión de Juan David Sánchez Ballesteros. Un abrazo para Juanito. Y para usted que se acaba de conectar a la señal de Nuevo Continente, igualmente lo invitamos para que ingrese a YouTube y se suscriba en nuestro canal y también en Facebook. Seguimos adelante con el análisis de los símbolos de la Palabra de Dios. Estamos celebrando el mes de la Biblia. No olviden que la semana entrante tendremos la Semana de Énfasis para que todos estén al tanto. Y vamos a hablar entonces de otro de esos símbolos. La Biblia se simboliza con la leche. En esta oportunidad vamos a analizar la leche desde el punto de vista estrictamente natural, físico, material. La leche como tal, esa lechecita blanca, deliciosa, como me gusta la leche. Y sobre todo mezclada o endulzada con miel de abejas, ay, Erika, a mí me fascina. ¡Qué delicia! Deliciosa, deliciosa. Ya nos provocaste. Y a veces pues yo también hago una bebida, yo no sé si ustedes la consumen o no, y es que compro una gelatina de pata, la diluyo en leche caliente y eso queda una bebida deliciosa. Claro, eso sí, tengo que cuidar mi figura, ¿no? Para no excederme en la ingesta de azúcares. Bueno, la leche, bueno, preparada en diferentes formas. A veces un sorbete, por ejemplo, un sorbete de guanábana, a mí me gusta con leche. A otros les gusta más natural, bueno, pero es cuestión de gustos, Erika. No se moleste, Viquita, que es cuestión de gustos. Al doctor Juan de Jesús, por ejemplo, a él le fascina el café con leche y un café así como tan negrito, tan oscurito. No, él dice, échemele más leche. Hoy vamos a hablar de la leche y le damos la bienvenida a nuestros doctores invitados, el doctor Jorge Enrique Zamora y la doctora Luz Elena Urasán. Ya son amigos de la casa. Doctores, mucho gusto, bienvenidos a este especial sobre la leche en el impulso. Bueno, pues, felices acá de acompañarlos. Buenos días a Erika, al doctor Juan de Jesús y a Delson. Estamos muy contentos de ser bienvenidos nuevamente a este equipo. Saludos a todos, estamos felices, como dice Delson, ya nos sentimos de la familia. Saludos a Delson, a Erika, al doctor Juan de Jesús y también a nuestros amables oyentes. Ustedes deben ser que tomaron leche ya de madrugada porque se les nota muy sonrientes. Están contentos. Eso. Doctor Juan, empecemos con preguntas porque hablar de la leche, para hablar de la leche hay mucho, mucho, mucho tema. Así que empecemos con las preguntas para nuestros invitados, los doctores Jorge Enrique y la doctora Luz Elena Urasán. Claro que sí, señor. Reiteramos el saludo a nuestros amados invitados, los pastores y doctores Zamora. Y déjenme decirles que hablar de la leche recuerda o llega a mi mente mi plena niñez. Yo creo que la primera fotografía que yo tengo de mi vida en recuerdo es ver a mi mami ordeñar la vaca y en un pocillito de barro me pasaba leche para tomarla y era calientica con arepa de maíz. Ese fue mi primer alimento que yo me acuerdo. Entonces, cómo no hablar de la leche por sus propiedades, por sus derivados y desde luego también el cuidado porque la leche es muy fácil de contaminarla. Entonces, amados doctores, iniciamos con la primera pregunta y tal vez con la leche más importante que hay como nutrición. Y es precisamente la leche materna. Doctores, ¿por qué la leche materna es indispensable para la nutrición de los bebés si no se puede sustituir por otra clase de leche que se pueda preparar? Uy, súper importante esta pregunta. De hecho, ahora hay campañas intensivas de lactancia materna porque evidentemente necesitamos de todos los nutrientes. La leche materna va a proporcionarnos unos componentes nutritivos antioxidantes, enzimas, propiedades inmunes, anticuerpos vivos de la madre que son bastante abundantes y eso le dan a los niños como los primeros pasos del sistema inmune. Y pues es de súper fácil absorción. El sistema inmunológico más maduro de la madre va a producir unos anticuerpos contra los gérmenes a los que ella y su bebé han estado expuestos. Entonces, estos anticuerpos ingresan a su leche para que ayuden a proteger a su bebé de diferentes enfermedades. Entonces, la inmuno, todavía está muy temprano, la inmunoglobulina A recubre ese revestimiento de los intestinos inmaduros del bebé. Y obviamente por eso a un bebé no le podemos dar un caldo de fríjol porque todavía tiene inmaduro el intestino. Entonces, lo que hacemos es que al darle estos nutrientes vamos a ayudar a que estos gérmenes y alergenos empiecen a filtrar ahora. La leche materna también contiene otras sustancias que alivian naturalmente a los bebecitos. Entonces, es súper importante. Así es. Y dentro de los beneficios lo que vemos es que los bebés tienen sistemas inmunológicos más fuertes, tienen menos diarrea, menos estreñimiento, menos problemas gastrointestinales. También se ven menos resfriados, menos infecciones en el oído. También los casos de meningitis bacteriana que a veces ocurren en la infancia son menores. La visión se agudiza mucho más. También las tasas más bajas del síndrome de muerte súbita por el lactante. Eso es una enfermedad catastrófica. Como su nombre lo indica, muerte súbita es menor y también hay menos enfermedades en general y menos hospitalizaciones. Y como hay menos hospitalizaciones, entonces, por consecuencia, los padres tienen hasta seis veces menos ausentismo laboral por problemas relacionados con la salud de los bebés. Entonces, qué interesante, doctores, ¿por qué la leche materna no puede ser igualada con la leche que viene en tarro o que vienen otros derivados precisamente para el alimento del niño? ¿Qué es lo que realmente las diferencia, la leche natural materna y la leche que preparan algunos laboratorios? Bueno, la leche de fórmula también tiene algunas situaciones que son particularmente importantes. Hay algunos niños que tienen enfermedades, por ejemplo, de reflujo, que ya vienen como con ese temita. Entonces, no toleran la leche materna. Hay una fórmula que viene anti-reflujo, que es un poquito más granulada, hace como que se condensa un poco mejor cuando el bebecito se la toma y eso evita que estén con tanto reflujo. El reflujo y el vómito en los niños es súper peligroso por el tema de la broncoaspiración. Como no se defiende tan bien, pues hay que estar muy atento con eso. Hay otras leches de fórmula que también son enriquecidas con otras cosas que ya son inherentes, como en los casos. Lo que no es tan acostumbrado, pues a lo que se recomienda tanto a veces es porque da un poco de estreñimiento. Sin embargo, hay muy buenas leches de fórmula que si las mamás tienen un problema para lactar, porque también existen muchas cosas de pezones invertidos, bueno, muchas situaciones o en el caso, por ejemplo, de los bebecitos que son dados en adopción, pues hay que tener alguna alternativa para poder nutrir esos bebés y las leches de fórmula son una ayuda súper importante en los procesos de lactancia. Muy bien, interesante tema, el que en esta oportunidad comparten con nosotros los doctores Enrique Zamora y la doctora Luz Helena Urazano, hoy hablando de la leche. Hablando de este producto y ya saliéndonos de la leche materna y adentrándonos en lo concerniente a la leche de origen animal, quisiera preguntarles, doctores, ¿qué tan importante es la leche de origen animal en nuestra alimentación diaria? Sí, muy bien. La leche de origen animal trae una serie de nutrientes y beneficios importantes y bueno, acá quiero hablar un poquitico que hay una controversia y hay personas diciendo que la leche de vaca o la leche animal no es para los seres humanos, eso realmente no es cierto. No había ningún estudio científico que haya demostrado con seriedad que la leche de vaca no la debemos consumir a nosotros y pues aparte que estamos en el mes de la Biblia, la leche es un alimento que creó Dios para nosotros, entonces la leche se considera un alimento integral, aporta 18 de los 22 nutrientes esenciales, ayuda a controlar el apetito, se ha demostrado que beber leche no se ha relacionado con el aumento de peso ni con la obesidad y por el contrario puede ayudar a frenar el apetito, también ayuda para el desarrollo óseo, es decir, la leche puede ayudar a mejorar el peso y la densidad ósea en los niños según un estudio que se hizo en el 2016, también ayuda para la salud ósea dental, una taza de leche contiene casi el 30% del requerimiento diario de calcio para adultos y la leche también contiene potasio y magnesio y estos minerales, calcio, potasio y magnesio son importantes para la salud de los huesos y de los dientes. 18 de 22 nutrientes esenciales, yo no soy muy experto y muy bueno en matemáticas, pero calculo que es como casi el 90% porque de 18 a 22 es casi que la totalidad de nutrientes que aporta la leche, la diabetes tipo 2 es una enfermedad caracterizada por niveles altos de azúcar en sangre y esta diabetes puede aumentar el riesgo de enfermedades del corazón, por enfermedades del riñón y pues varios estudios han descubierto que beber leche puede ayudar a prevenir la diabetes tipo 2 en los adultos. Esto pues también se debe a que las proteínas de la leche mejoran el equilibrio del azúcar en sangre y ya sin ponernos tan específicos, pero sí hay unas células en el páncreas que regulan los niveles de insulina, que tienen también mucho que ver con la madurez del intestino de los bebecitos para la asimilación de esa leche materna, o sea tienen ahí como una relación y obviamente también esta grasita de la leche que obviamente nosotros siempre hemos escuchado que cuidaba con la grasa, que la grasa mala, que la grasa es de la grasa, pero tenemos que saber que hay grasas buenas y hay grasas malas y dentro de las grasas buenas es la de la leche, es buenísima, inclusive no solo la materna sino las normales, las leches que consumimos y muchas veces lo que pasa es que las personas compran leches descremadas porque pues piensan que también es más saludable, ahora todo como es un balance calórico, entonces uno no puede excederse con todo lleno de grasa tampoco, hay que estar juicioso como acudiendo a su médico para que le haga los temas de control, pero esta grasa también nos ayuda a controlar y a elevar el colesterol bueno, que es el HDL, entonces así podríamos llegar a tener esos niveles altos de colesterol bueno, prevenir otras enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y las personas que beben leche entera tienden a pesar menos y no hay evidencia que beber leche entera en lugar de descremada haga subir, lo que pasa es que hay que tener balance como siempre les hemos enseñado a nuestros oyentes acá, a tener un balance, todo con moderación hasta la moderación, pero si uno se va a tomar un vaso de leche es preferible que sea leche entera, el problema es que después se lo acompañe uno con unos buenos panes rollo y todo eso que es donde está realmente el problema, pero la lechecita sola no tendría tanto problema. Yo no puedo tomar leche en las panaderías, por ejemplo, porque tengo que pedir 10, 12 panes rollo. Bueno, yo les voy a confesar algo, a mí me gusta mucho la leche y la nata, sobre todo esas leches cuando yo iba donde mi abuelita o esas leches que uno compra en el campo y viene y las trae y la pone a hervir y luego queda esa nata, me gusta mucho, y no es que me lo pase comiendo nata de leche, pero me fascina, me fascina la nata de la leche. Esta es la señal de Nuevo Continente, 1460, amplitud modulada, originando desde la ciudad de Bogotá, HJJW. Estamos acompañándolos con el programa El Impulso y analizando la leche desde el punto de vista netamente natural para luego, mañana miércoles, hablar de la leche como ese alimento espiritual que simboliza a la palabra de Dios. Así que, conozcamos más de las propiedades de la leche hasta el momento, los doctores, no los he escuchado que nos digan que la leche no es buena para la salud, por el contrario, que contiene 18 de los 22 nutrientes esenciales. Por eso, a mi amiga Erika, en lugar de invitarla a que se tome una tacita de café, como lo hacía Doña Florinda cuando invitaba a don Ramón, no, al profesor Jirafales, no, a don Ramón le daba una bofetada, no, al profesor Jirafales, lo invitaba a que se tomara una tacita de café. Yo a mi amiga Erika la invito a que se tome a esta hora una tacita de café. María Erika. Gracias de eso. De leche, mejor, de leche, no, de leche. De leche, de leche, mejor, de leche. O puede ser de café con leche también, mi rico. También, sí. Sí, pues, hay algo que de pronto queremos saber con respecto a la leche. Hoy en día se le han dado como diferentes nombres a la leche entera, leche deslactosada, leche semideslactosada, leche descremada, leche semidescremada. Y la verdad, pues, a veces uno se confunde con todos estos términos y no sabe qué elegir. Pero quiero saber es si la leche entera tiene más propiedades alimenticias que la leche deslactosada. Pues, esa pregunta es súper buena porque eso tiene más que ver con la tolerabilidad que tenga la persona. Entonces, en cuanto a nutrientes, contienen lo mismo, tanto la deslactosada como la leche entera. Aunque la leche sin lactosa contiene algo que se llama lactasa, que es una enzima para ayudar a la digestión de la lactosa. Tiene el mismo perfil de nutrientes impresionante que la leche normal. O sea, es realmente la persona que le encanta la leche y no la tolera porque se infla y le dan gases o algo así, pues, la leche deslactosa es una buena opción. Al igual que la leche normal, la alternativa sin lactosa es una gran fuente de proteína, ya que proporciona alrededor de 8 gramos en una porción. Imagínense, un huevo tiene 5. O sea, uno se come 2 huevitos y un vaso de leche, ahí ya uno garantizó 18 gramos de proteína de lo que uno podría necesitar. Entonces, también contiene micronutrientes adicionales súper importantes, por ejemplo, como el calcio, que es como el que uno más asocia. Siempre el fósforo, que tiene mucho que ver con los procesos de memoria, la vitamina B12 y la riboflavina. Esos son como los más recomendados ahí, pues, que están dentro de la leche. Y además hay muchos tipos de leche deslactosada que tienen, que están enriquecidos con vitamina D. La vitamina D es importantísima porque nos ayuda a fijar el calcio en los huesos. También se encuentra en pocas fuentes de alimentos. Y también la leche deslactosada se puede utilizar sin que uno piense que pierden las propiedades de la leche entera. Bien, yo tengo una pregunta antes de saludar a los oyentes. Y esto me ha generado inquietud. Hice la formulada de Erika, pero pues Erika no me la supo responder. ¿Por qué una vaca negra que come pasto verde produce leche blanca? No, no, es por molestar, es simplemente una broma. Y los doctores dijeron, no teníamos esa respuesta, ¿no? No sabemos por qué. Simplemente. Sí, doctor Juan, dale, doctor Juan. Sí, es que no quisiera pasar. Porque, pues yo la verdad nunca he entendido cuál es la diferencia. Pero poco más o menos uno en el mercado ve la leche entera, la leche de lactosada, la leche descremada. Y uno dice, pero ¿cuál será la diferencia? El médico recetó o el dietista que leche descremada compremos esa. Pero en verdad uno no sabe cuáles son las diferencias que hay. ¿Cuáles serían esas diferencias? Bueno, me encanta esa pregunta porque la principal diferencia entre los tipos de leche disponibles es el contenido de grasa. La leche entera contiene más grasa y más calorías que la leche descremada, pero esto no la hace mala. Las calorías de hecho no son malas por sí, de por sí. O sea, dos naranjas pueden tener diferente tipo de calorías siendo la misma fruta. Lo importante es las indicaciones que tenga cada paciente por sus médicos según lo que haya encontrado en los hallazgos. La leche descremada, si comparamos las tres más caracteristas, o sea, las que uno más ve, que son la descremada, la semidescremada y la entera, hablando de calorías, podríamos decir que la descremada tiene 83 calorías por vaso, la semidescremada 102 y la entera 146. En cuanto a carbohidratos están muy parejas, 12.5, 12.7, 12.8, es decir, tiene un poquito más de carbohidrato la entera. En cuanto a gramos de proteína, ahí también la descremada tiene 8.3 gramos, 8.2, 7.9 respectivamente, pero en cuanto a grasa es donde se nota mucho. Pero miren lo que pasa, hay grasas buenas y grasas malas. La grasa es la que tienen estas bebidas, la leche es una grasa que siempre se va a poder asimilar bien. De la grasa normalita son 0.2 gramos, 2.4 gramos y la entera tiene 7.9 gramos de grasa. Entonces, para las personas que pronto quieren saber exactamente la grasa saturada, cuánto es, entonces es como de 0.1 gramos en la descremada, 1.5 en la semidescremada y 4.6 gramos de grasa saturada en la entera. También contiene omega 3, que también es un tipo de grasas. Entonces, de la descremada, el omega 3 es de 2.5, de la semidescremada es 9.8 y la entera tiene 183 de miligramos por vaso. En cuanto a calcio, la descremada tiene un poco más, es 306 miligramos, la semidescremada 209 y la entera 276. En cuanto a vitamina D, la descremada tiene 100 unidades internacionales, es como la medida que se usa, la semidescremada 127 y la entera 97.6. Entonces, si nos fijamos así al detalle, la que más tiene es la leche entera. Entonces, nosotros lo que podemos es que si vamos a estar tomando y comiendo leche entera con la nata que le gusta a Nelson, que yo siempre se la regalo a mi esposo, él es el que me hace la depuración de la nata, eso sí. De resto, obviamente, controlamos de pronto los otros tipos de grasas que comamos en otras cosas. Ahora, resulta que en la Biblia hace referencia a una vaca roja y esa vaca roja tiene que ver con un tema de escatología y esa vaca roja también produce leche blanca. Las vacas Holstein no producen leche gris, producen leche blanca. Resulta que hay una proteína que compone el 80% de la leche, que se llama la caseína. Esa caseína forma unas micelas y esas micelas son las que producen, al atravesar la luz, producen el color blanco. Y esto es por esta, esta es una de las razones por las que la leche tiene un alto contenido biológico, nutricional. Entonces, eso es, yo también en una época pensé que la vaca roja iba a producir leche roja y no. Ahora les quiero contar una cosa chistosa que no tiene que ver con la leche, sino con los huevos. Pero es que el otro día nosotros comprábamos unos huevos y eran buenísimos. Y de pronto la señora me llegó con una bandeja de huevos, pero ya no era como el color marroncito que hemos visto, sino que eran blancos. Y yo le dije, ay, mira, cambiaste el color. Me dice, sí, es que estas son gallinas blancas. Entonces, a mí me dio mucha risa porque cuando uno tiene origen boyacenso campesino y uno ha visto el huevo y las gallinas arrabiadas, se ha visto de todo, uno sabe que eso no tiene mucho que ver. Entonces, se dio mucha risa con esta pregunta de la leche porque es como parecido, ¿no? Como que si las vacas dan leche del color de la piel, pues tendríamos que tomar una leche negra como café, si fueran vacas negras. Bueno, queremos saludar a esta hora a todos los amigos que nos están siguiendo por Facebook, por YouTube. Gracias por conectarse, por reportar sintonía. Gracias por decir, en sintonía de Nuevo Continente, siguiéndolos por estas redes sociales. Gracias a quienes dicen que valoran nuestra programación, nuestros contenidos. Amigos, gracias. Pero esta radio no la hacemos solos. Esta radio requiere del concurso, de la participación de cada uno de ustedes. Con la oración y también con su respaldo para que sigamos adelante. Gracias por estar al tanto de esta programación. 53 años haciendo radio y no nos quedamos atrás de la tecnología. Por eso es que últimamente hemos venido realizando algunos programas y los emitimos por estas plataformas. Muchas gracias una vez más a todos ustedes. Más preguntas que planteamos a nuestros doctores invitados. El doctor Jorge Enrique Zamora y la doctora Luz Helena Urazán. Hay una pregunta que me inquieta con base en lo que ustedes han mencionado. Algunas personas que padecen ciertas enfermedades, mejor dicho, ¿qué personas que tengan ciertas enfermedades no pueden consumir leche? O todas las personas que tengan enfermedades, no importa las que sean, ¿pueden consumir leche o hay algunas que están inhabilitadas para hacerlo, doctores? Hay unas condiciones especiales que hacen que las personas tengan la intolerancia a la lactosa y por esa razón es que deben usar la leche deslactosada porque ellos naturalmente no producen esta enzima. Ahora, les quiero contar algo. La lactasa, que es la enzima que destruye las partículas de lactosa para que pueda ser absorbida mejor, la consumimos en la medida en que tomemos la leche. Si nosotros dejamos de tomar leche, esta enzima comienza a desaparecer. Por esta razón, hay muchos estudios de médicos que también han hecho como su tarea juiciosa de investigar y dicen que si nosotros tomamos leche de vaca y se desaparecen esas enzimas es porque nosotros no necesitaríamos tomar leche toda la vida. Pero otras personas les contrapuntean esa y dicen pero si no se autoprodujera para que la pudiéramos asimilar pues simplemente eso no pasaría. O sea, no tendríamos esa facilidad de tener nuevamente las enzimas de lactasa para que nos ayuden con eso. Entonces, es muy importante saber que hay personas que así tomen leche deslactosada o lo que sea, les causa otras situaciones. Por ejemplo, han encontrado que la leche entera o que la leche pues en general puede producir algún tipo de inflamación que es contraproducente en procesos inflamatorios para el colon o para las enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea. Sin embargo, hay personas que tienen artritis que pueden tomar leche sienten que no les hace daño y pues la siguen tomando. Pero lo que han tratado de demostrar es que, por ejemplo, hay alergias a algunas de las proteínas de la leche específicas y personas que cuando toman leche se brotan o que se sienten incómodos. Entonces, pues así como hay personas que son alérgicas a las fresas, al cerdo, a la piña y les toca dejar de comer esos tipos de alimentos, pues la misma sugerencia se le hace a las personas que definitivamente han intentado de todo y no pueden tomar la leche. A mí me da mucha risa porque yo personalmente no puedo tomar la leche descremada. Esa es la que me cae mal, no la leche entera. Entonces, pues como que cada quien se va conociendo ahora, a muchas personas les caen mejor los derivados de la leche que la leche misma. Los derivados de la leche se toman un kumis y son súper felices, un yogurt que delicia, un queso en todas sus variedades, desde fresco hasta quesos curados, pero no se puede tomar un vaso de leche y dicen, ¿pero por qué? Eso tiene mucho que ver con el procesamiento de la leche, porque al cocinarla y en diferentes procesos químicos que se les hace también, pues cuando utilizan algunos pasteurizantes y algunas otras cosas, hacen que las propiedades de la leche cambien y eso es súper importante. Sí, y uno de los temas con enfermedades es que los pacientes que tienen diabetes y los pacientes que tienen de pronto una dislipidemia severa puede ser que necesiten restricción de calorías. Entonces, en esos pacientes hay que tener un cuidado particular que depende de cada caso. No está estandarizado. Si tiene diabetes, entonces nunca más o tanto de leche. Depende de cada paciente que el médico recomiende en mayor o en menor medida la leche. Doctores, tengo una pregunta y con respecto a esto que decía la doctora, que una persona que por un determinado tiempo deja de tomar leche, también deja de producir estas enzimas y al tomar nuevamente leche, bueno, ya se vuelve intolerante. ¿Es posible volver a recuperar esas enzimas? Sí, esa es la buena noticia. Lo importante es hacerlo de manera progresiva. Entonces, se toma un vasito pequeño, se toma una changua, por ejemplo, que es un poco más agua que leche. O se toma, bueno, a los que nos gusta la changua, ¿no? Hay otras posibilidades que es empezar a hacer aproximaciones con lechecita de a poquito, si ver cómo lo va tolerando y así vuelve a incrementarlo hasta que vuelve a coger el ritmo de la leche y ya no le hace daño. Pero sí pasa mucho que las personas que dejan de tomar leche y los invitan a alguna reunión y les dan un postre de tres leches, por ejemplo, es difícil porque la persona que está desacostumbrada se le inflama el estómago y casi que efecto automático le toca salir pitado a buscar un baile. Entonces, es como que si uno sabe que aún que está como débil para tomar leche, mejor hacer los ensayos en casa. Muy bien. Estamos acompañando a los amigos oyentes con el impulso a esta hora aquí en Nuevo Continente, 1460, amplitud modulada. El tema que estamos abordando hoy es porque en el mes de octubre estamos hablando de la Biblia. Y la Biblia menciona justamente la leche, simbolizando la palabra del Señor. Mañana le daremos la interpretación espiritual. Más oyentes que se siguen sumando, que siguen dejándonos sus mensajes en el WhatsApp, en Facebook, en YouTube. Muchas gracias a todos ustedes por estar en la sintonía. Hay una pregunta que me surge y es la siguiente. Cuando uno va a la cita médica, ustedes, los médicos, los doctores, nos dicen no vaya a consumir productos lácteos ni leche con este medicamento. ¿Por qué? ¿Qué rivalidad, digámoslo así, existe entre la leche y ciertos medicamentos, doctores? Sí, hay un tema con el grado de acidez y alcalinidad de la leche y que tiene que ver con, en los medicamentos no es el grado de acidez y alcalinidad, sino una cosa que se llama PKA. Y dependiendo de lo que necesite el medicamento, hay medicamentos que necesitan un medio ambiente ácido y medicamentos que necesitan un medio ambiente alcalino. Esa es una de las razones por las que es preferible evitar en algunos medicamentos la leche. Algunos antibióticos, por ejemplo, deben ser consumidos sin que haya leche en horas recientes en el estómago y en los intestinos. Doctor Juan. Sí, señor. Seguimos con las preguntas a los doctores. Qué interesante todo lo que nos están enseñando. Bueno, doctores, hay otras clases de leche que precisamente su origen son los vegetales. Las almendras, el coco, la soya y otros vegetales. Estas leches de origen vegetal son igual que saludables, tienen las mismas propiedades que la leche precisamente de origen animal. No se podrían comparar, tienen pros y contras. Algunas tienen más cosas, otras tienen menos. Por ejemplo, hay una leche que es súper famosa, que es la leche de soya. Contiene una cantidad similar de proteínas a la leche de vaca, pero tiene la mitad de los carbohidratos y grasas que la leche entera. En contra de estas, por ejemplo, es que tiene estrógenos y algunas hormonas vegetales. Entonces, algunas de estas hormonas vegetales son buenísimas, por ejemplo, en personas que tengan miomas, pues en mujeres que tengan miomas o que tengan fibroquistes en los senos. Se ha demostrado que estos, que se llaman fitoestrógenos, porque son fito de la planta, quiere decir fito, ayudan mucho. Entonces, también es importante tenerlo en cuenta. Hay algunas personas que siguen rigurosamente algunos estilos de dieta que se han puesto como más de moda y buscan las leches vegetales. Y la leche de almendras, por ejemplo, que es baja en grasa, tiene un altísimo contenido de calcio y obviamente un alto contenido de vitamina E. Pero la contra de la leche de almendra, por ejemplo, es que es baja en proteínas, aunque la almendra, per se, tiene buenas proteínas, pero no comparable con la de vaca. Y también contiene el ácido fítico que dificulta la absorción de algunos minerales. Entonces, por ejemplo, uno toma mucha leche de almendra, pero puede ser barrera para que podamos asimilar algunos minerales importantes que vengan incluidos en otros alimentos. La leche de coco también es súper comercial actualmente, es baja en calorías y en carbohidratos, la mitad de la grasa también de la otra, pero la contra más grande es que no tiene proteína. Y grasas altas saturadas. Entonces, más que eso, pues es como ver. Hay muchas más. De hecho, si quieres, Quique, ayúdame ahí a compartir otra cantidad de leches que hay, que son deliciosas, pero tienen sus cositas. Sí, otra leche famosa es la leche de avena. Esa es baja en grasa, tiene mucho contenido de fibra, eso es lo bueno, pero tiene alto contenido de carbohidratos y es baja en proteínas. La leche de cáñamo es baja en calorías y carbohidratos, esa no es tan conocida. Tiene alto contenido de ácidos grasos esenciales, bajo en proteínas. Y una contra importantísima para Delson y para mí es que la leche de cáñamo no deja natas. Entonces, realmente complicado. Y la leche de arroz es, tiene pro baja en grasas y contra baja en proteínas y nutrientes. Ese es el problema de la leche de arroz y carbohidratos altos. Doctores, es que no quisiera que se quedara esa clase de leche que, entre otras cosas, se consume mucho. Es la leche de cabra. Esa leche tiene las mismas propiedades de la leche, digamos, animal, en el caso de la vaca. O tiene algunas propiedades especiales. Por ejemplo, cuando yo llegué aquí a Bogotá, en San Victorino había un camioncito y tenían cinco, seis, siete, ocho cabras. Y resulta, pues, que uno compraba su boca y yo iba y compraba ya su vasito y tomaba uno esa leche y a mí me sentaba muy bien. Pero no sé, en relación a las propiedades, si tiene distintas o tiene algunas cosas que no son conveniente consumirlas. Para nosotros acá, pues, no es como tan común las cabras. Dice el doctor Juan de Jesús que él se compraba su, iba a decir, su vasito para que le sirviera. Yo pensé fue su bocadillo. Porque el bocadillo con leche es muy rico. Pero les cuento que la leche de cabra tiene un alto nivel de minerales y vitaminas. Contiene 33% del valor diario recomendado de calcio, magnesio, fósforo, potasio, cobre, zinc, selenio. Además de una fuente grandísima de vitamina A, C, E, B, riboflavina, que son excelentes. Entonces, no sabría exactamente, vamos a revisar qué tanta cantidad de grasa tiene comparándola con la de la vaca. Pero realmente, en Europa, que sí es como el pilar de las leches, porque sí consumen muchísima leche de cabra, no solamente la leche, sino los quesos que hacen derivados de la leche de cabra y son súper ricos. Tiene un sabor diferente que a uno le puede parecer como un poquito rancio. No sé si coinciden conmigo en esa diferencia. Pero termina siendo agradable y uno puede como acostumbrarse. Pero sí tiene muy buena cantidad de nutrientes complementarios, por lo que es muy buena para consumir también. Sí, una ventaja es que para las personas que son alérgicas a la leche de vaca, no tienen tantos alergenos. Los alergenos son las sustancias que producen alergia. Y también es más alto su contenido de calcio y más bajo el contenido de colesterol. Entonces, por esa razón, es también muy, muy rica en nutrientes. Y tal vez por eso le gustaba al doctor Juan de Jesús tanto cuando venía. Sin bocadillito, por lo que veo. Sin bocadillo. Hay una leche que se ha venido convirtiendo en algo recurrente, quizá no tanto en Bogotá, pero en otras zonas del país es la leche de búfala. Sí, que también dicen que es rica o tiene propiedades y la venden mucho. De hecho, hablando de la leche de cabra, en México preparan una bebida que me llamó la atención con leche. Se llama pajarete. ¿Y qué le echan a ese pajarete? El recipiente es un pocillo de barro. Y resulta que le aplican un poco de alcohol, alcohol para el consumo humano. Entonces, en ese jarro, en ese pocillo, un poquito de alcohol y ordeñan ahí a la cabrita y eso sale calientico y luego le ponen como un fósforo. Y entonces por el alcohol se prende y entonces se calienta esa leche y dicen que tienen propiedades hasta afrodisiacas y cosas de esas. En México eso se llama pajarete. Claro que uno después de consumirlo por el alcohol queda un poquito así como mareado. La buena noticia es que si lo prenden, el alcohol se disipa. Entonces no queda tan pesadillo. Y de alguna manera yo considero que con el alcohol y el fuego pues quema las bacterias, ¿no? Es lo que asumo de este tipo de leche. Una pregunta que me llama la atención y es ¿la leche se puede combinar con otros alimentos para el consumo o es mejor tomársela solita? Yo les decía al comienzo que me gusta endulzar la leche con miel de abejas o me gusta con gelatina de pata. ¿Qué recomiendan ustedes como médicos que también están muy adentrados en esta parte de la nutrición? ¿Es mejor tomarla solita o acompañada con algún tipo de endulzante o qué sé yo? No tiene necesidad de ser endulzada. Si la persona se la puede tomar sin azúcar o sin endulzantes, mejor para evitar como esas extras de caloría. Pero no se ha visto que se pierdan las propiedades de la leche como tal al combinarla con otras cosas como por ejemplo las frutas cuando uno ve que a veces utilizan cereales con frutas y leche o cuando hacen de pronto algunos yogures ya bajo otro procedimiento inclusive casero con fruta o lo mezclamos con café, con chocolate, con algunas otras cosas no se pierden las propiedades de la leche. Ahí ya toca entrar a mirar qué tanta permisividad de calorías tiene uno para poder incluir otras cosas adicionales. Muy bien. Este es el impulso a través de Nuevo Continente. ¿Qué tal? ¿Le gusta el tema, Erika? Porque estamos preparando el terreno para mañana. Mañana hablaremos de la leche como símbolo de la palabra del Señor. Y hoy un tema supremamente importante desde el punto de vista alimenticio, la leche para nosotros, los seres humanos. Pero notemos que la leche, y esto que lo tengamos muy en cuenta, atención, a ver, apúntelo ahí. Yo lo voy a apuntar aquí, a ver. Entonces lo voy a apuntar aquí para tenerlo en cuenta. Y es que no solamente nosotros, los seres humanos, consumimos leche. Uno ve que los animalitos, los cachorros, los gaticos, bueno, y varios mamíferos se alimentan con leche. Entonces, pregunta que seguramente ustedes ya han venido respondiendo, pero ¿por qué es tan importante para la nutrición no solamente de los seres humanos, sino también de los animales mamíferos? Porque es que en términos generales, la leche es uno de esos alimentos que se ha llamado completo. Y por esas razones que tiene 18 de los 22 alimentos esenciales, nutrientes esenciales. Entonces, sirve mucho como pilar fundamental de una nutrición balanceada en los seres humanos y en los animales. y ese es un tema importante para tratar de pronto en otro programa y es que realmente todo lo que Dios creó nos sirve para alimentarnos. Ahí es que balancearlo bien, hay que cuidar calorías, hay que ahorita dentro de lo posible evitar alimentos genéticamente modificados, pero todo lo que Dios creó sirve. Entonces, en el reino animal, los mamíferos utilizan también, como el hombre, utilizan la leche para que puedan criar a sus bebés, a sus recién nacidos, por todo este tema que es un alimento completo. Me surge una inquietud, ¿a qué sabrá la leche de gata? ¿A qué sabrá? Bueno, preguntas que seguramente tendríamos que probarla, ¿no? ¿A qué sabrá esa leche? ¿Sabrá? No, no sé. Inquietud. María Erika, con más preguntas. ¿Qué dice, doctor? Yo probaba los concentrados de gatos y los concentrados de perros. Yo a mi perrito le probaba el concentrado, entonces como por dato anecdótico, anecdótico, y si me sabía rico a mí, se lo compraba, sino no. Como por ese tema, no sería extraño probar la leche de gata. No, a él no le da miedo probar nada de lo que le den. En el rural se hasta probó unos gusanos ahí recién salidos de la tierra. En Amazonas. Que, por cierto, tiene un valor nutricional gigante, pero nos estamos ñando por las ramas, perdón. No está bien. Con la leche. Con la leche. Y mire, a veces uno dice, bueno, yo no tomaría o no consumiría ese tipo de leche, pero ante una situación de supervivencia, ¿qué haríamos? Miren que hace unos días, justamente creo que fue el día, a ver, cuando fue el jueves de la semana pasada, se estaba recordando un suceso, un accidente de unos jugadores de rugby. Eso sucedió por allá, era un vuelo de Uruguay, creo que fue en Chile, se accidentó y quedaron varios de ellos vivos y tuvieron que alimentarse para sobrevivir de cadáveres. Murieron personas y para poder vivir y los rescataron como a los 14 días, si mal no recuerdo. Y varios de esos muchachos deportistas quedaron vivos y les tocó recurrir a ese tipo de cosas o de consumo de los mismos cadáveres para poder sobrevivir. Pero bueno, eso es simplemente como un paréntesis. María Erika, con más preguntas acerca de la leche, que es el tema de hoy. Bueno, cuando iniciamos, el doctor Juan de Jesús nos hizo retroceder en el tiempo porque nos habló de su niñez, de cómo tomaba esa leche recién ordeñada, tal vez allí en el campo, deliciosa. Y muchos de nosotros tuvimos la experiencia de que, aunque no estábamos en el campo, de comprar la leche, por ejemplo, de cantina. Íbamos a la tienda y allí llevamos una olla y allí nos daban un litro, dos litros, tres litros de leche. Era una leche, pues, que no tenía un proceso industrial como hoy en día. Y tengo esta inquietud, esa leche es más nutritiva que la que tomamos, que la que compramos en el supermercado por causa del proceso industrial que ha tenido. Y también cuando comprábamos esa leche, teníamos que hervirla y veíamos como una nata muy grande, deliciosa y amarillita. Ahora que hervimos la leche de caja o de bolsa, pues, no vemos esa nata tan espesita, tan deliciosa como en ese entonces. Entonces, la pregunta mía es si esa leche que consumíamos antes es igual a la de hoy en día, pero también si es saludable consumir la leche sin pausterizar, es decir, sin tener todo este proceso que hoy se le da a la leche. Bueno, la leche no pasteurizada es como esa leche que precisamente no ha pasado por ningún proceso de caldeo, llamado pasteurización. Mediante este proceso lo que hacen es que eliminan esos patógenos que podrían ser nocivos para nosotros y, pues, extiende la vida al venderla. Entonces, cuando la pasteurizan garantizan como que ese líquido preciado dure un poco más de tiempo. Y sí, efectivamente existe cierta controversia respecto al consumo de este tipo de leche, más por el riesgo que tiene, porque sí hay algunos patógenos que vienen de la vaca que podrían llegar a ser nocivos para los humanos. Ahora, nosotros sabemos que tomársela recién ordeñada, calientica, con su espumita y el bocadillo es algo que uno no hace todo el tiempo, pero normalmente hacemos en las fincas y ahora más adelante les quiero compartir un pequeño dato de las fincas lecheras y todo este tema, porque lo que hace uno al hervirla es precisamente como un proceso de pasteurización casero. Entonces, al hervir la leche, estos patógenos que podrían venir ahí se pueden ya como destruir. Ahora, lo que pasa es que la industria de la leche lo que hace es rescatar toda esa cantidad de nutrientes y de esa que uno hervía, que es esa nata de amarilla grande que decía María Erika, pues ahí la cogen las empresas y la vuelven mantequilla de vaca, crema de leche, o sea, la utilizan muy, muy, muy bien. Y lo que le dejan a uno realmente en su cajita de leche o en su bolsita de leche, pues ya es una leche que le han quitado todo esto, por más que diga que es leche entera. Entonces, esa es como la gran diferencia, que es más un tema industrial que realmente, pues de nocividad, aunque pues sí nos podría durar más si uno la puede pasteurizar en casa con algún proceso casero, pero pues no tiene nada que ver con los nutrientes en sí. Sería leche enteramente descremada, ¿no? Bueno, estamos finalizando ya este espacio hablando de la leche y sus propiedades, beneficios alimenticios. Doctor Juan de Jesús, con otra pregunta. Sí, hay una pregunta ahora que la doctora Luz Helena decía de la industrialización de la leche. Cuando hablábamos de la leche materna, estábamos hablando de la leche que viene en tarro. Uno podría imaginar que la leche que viene en tarro, pues es leche derivada directamente de la leche de la vaca. Pero ahora tengo un término en la mente que me da vueltas de las leches sintéticas. ¿Existe eso? ¿Lleches sintéticas diferente a la leche de tarro y a la leche que llamamos en polvo? Bueno, ahí la industria alimentaria y la industria de la ingeniería de alimentos ha llegado a construir cierto tipo de cosas, pero que sea 100% artificial. Hasta ahora lo que se ha hecho, pues escapa a mi conocimiento, creo que no será tan poco, pero 100% artificial sería sintético. No conocemos de esto, conocemos alimentos ultraprocesados. Los batidos de reemplazo de comidas, por ejemplo, son alimentos ultraprocesados, pero que su origen es natural. La industria nutracéutica, que los batidos de reemplazo de comidas hacen parte de eso. Otro tipo de marcas comerciales de casas farmacéuticas que le dan algunos pacientes en momentos específicos, que son como leches, que tienen una cantidad de nutrientes. Todos estos vienen de origen natural, pero han pasado por un proceso de ultraprocesamiento. En términos generales, dependiendo de la marca y dependiendo del respaldo científico que haya en la elaboración de estos productos, son aceptados y no hacen daño. Y de hecho, algunos de estos productos de batidos de reemplazo de comidas, ya hay investigación científica suficiente que demuestra que sí funcionan, por ejemplo, para perder peso. Entonces, eso es una industria y tiene un aval científico. Hay personas que dicen que definitivamente no se deben consumir nada que sea procesado. Pero, pues, también eso es una cosa que Dios le dio a los hombres, y es el ingenio humano y los avances en cierto tipo de situaciones y circunstancias. Entonces, nosotros no tenemos inconveniente con eso, siempre y cuando se revisen varias cosas. Número uno, que si hay edulcorantes, los edulcorantes sean los que deben ser, porque pueden ser perjudiciales. La otra cuestión es la cantidad de grasas saturadas y que no tengan azúcar añadido como tal. Y que además el balance nutricional sea el adecuado en lo que necesita la persona. Bueno, nos quedan tres minutos para finalizar este tema. Y les voy a plantear dos preguntas para respuestas breves también. Y es, ¿hasta qué edad es recomendable consumir leche? Esa es una pregunta que me genera inquietud. Y la otra, ¿qué de las leches que se le dan a los niños, a los bebés, leche de tarro, leche en polvo? Bueno, ¿qué piensan ustedes desde el punto de vista médico profesional? Bueno, desde el punto de vista médico profesional, estas leches que hacen sintetizadas normalmente tienen una gran cantidad de nutrientes y lo que hacen es pasar esta leche por un proceso de evaporación hasta que queda compactada en forma de polvo. Pero eso así nomás no sería tan fácil de preservar. Entonces lo que hacen es adicionar algunos preservantes adicionales artificiales, que es de pronto lo que decía el doctor Juan de Jesús. Entonces no es que sean malas, sino que les ponen otras cosas adicionales. Y eso a veces hace que los niños sufran de mucho estreñimiento cuando se les dan leches de tarro. Pero realmente para un adulto, para salir de un problema, un momento, una leche en polvo o algo así, podría sustituirlo bien. Pero ustedes saben que uno con una leche en polvo no puede preparar una changua, por ejemplo. Porque queda muy dulce, bueno, cosas así. Pero sí, sí se podría. Sí, y la leche realmente, los seres humanos debemos comenzar a consumirla, la leche de vaca, a partir de los seis meses, cuando comienza, a partir del año, que es el primero de los seis meses es la nutrición complementaria. Y a partir del año es cuando ya podemos tener las enzimas y podemos tener las características de nuestro cuerpo para tolerarla. Y hasta el final de nuestros días, realmente no hay una investigación científica que demuestre que no debe suspender en algún momento la leche de vaca. Es muy completa si hay otros alimentos que pueden reemplazar la leche de vaca, pero la leche de vaca es muy completa. Y si tenemos intolerancia a la lactosa, pues utilizar pastillas de lactasa o hacer la estrategia que dijo mi esposa para mejorar la digestibilidad. Pero el resto, en cualquier momento. La leche, alimento esencial para los seres humanos, contiene 18 de las 22 propiedades básicas alimenticias. No solamente la consumimos los seres humanos, también ciertos mamíferos se alimentan con leche. Doctor Juan de Jesús, ha llegado el momento para que usted nos entregue la conclusión institucional, no sin antes agradecerles a todas las personas que se conectaron a Facebook, a YouTube y que nos enviaron sus mensajes también por medio de WhatsApp. Sí, señor. Pues agradeciendo a los doctores Zamora la explicación sobre lo que realmente es la leche como un alimento realmente preciado, porque Dios nos lo ha dado a través de la historia de la humanidad. Los doctores indicaban cómo realmente el caso de la leche materna contiene toda una cantidad de anticuerpos naturales propios pues de la naturaleza de la madre y que es una protección para evitar enfermedades en los niños. Es un, en términos míos diría que es como un gran inmunizante, realmente combate las enfermedades infantiles. Hablábamos también de las leches de fórmula. Y sí, la industria o también la ciencia médica o los dietistas, pues Dios les ha dado esa sabiduría para que cuando hayan problemas en una madre con dificultades de lactancia, pues también haya una leche sustituta, que no podrá ser igual que la materna, pero que en todo caso contiene las proteínas esenciales para el bebé. La importancia, y en verdad que como alimento, y tal como nos lo indicaban los doctores, pues contiene una cantidad de nutrientes, nos hablaban de 18 nutrientes, y que realmente allí está una serie de alimentos para evitar precisamente una descalcificación, fortalecer, por ejemplo, los huesos, porque tiene bastante potasio, zinc. Y me llamaba mucho la atención porque no había escuchado esa parte. Es, amigo oyente, que fortalece la dentadura. Ahora, pues como un elemento alimenticio, pues uno empieza a mirar ya una clase de leches de acuerdo a la naturaleza o a las limitaciones que tiene un ser humano, y entonces ya la leche entera de pronto para algunas personas no la pueden consumir, porque pues es contraproducente, entonces para eso están todas esas clases de leche con menos calorías, con menos grasas, como es la de lactosada o la descremada. Pero sigue siendo la leche precisamente ese bolo esencial alimenticio en que de una u otra forma todos los días tomamos la leche, bien sea en forma directa en su naturalidad o también en todos los derivados de la leche. Los vegetales, mire qué grande es Dios en su amor para consentirnos, porque también hay unas leches muy apropiadas para la alimentación del hombre y su fuente están precisamente los vegetales. Entonces encontramos, como nos decían los doctores, la leche de almendras, la de coco, la de soya, la de arroz. Y todo eso dentro de unos límites que, como ellos nos decían, de pronto no podrá ser tan igual en esas proteínas que la leche animal, pero contienen muchos elementos que pueden llegar a igualar y que pueden tener ese consumo algunas personas que de pronto sientan mal la leche animal. Bueno, no dejemos por fuera la leche de las cabritas y, como decía Nelson, la leche de la búfala. Claro, interesante eso. Lo que sí recuerdo en mi pueblo y desde luego que aquí en Bogotá es que en mucha época yo creo que la mayor parte de esto de las leches ahora pasteurizadas es muy reciente. Pero antes, por ejemplo, aquí en Bogotá, en la época de la colonia, ayer escucharon leyendo unas crónicas, por ejemplo, aquí en Bogotá había un hato ahí donde hoy es la plazoleta del voto nacional. Ahí había una granja y ahí había una cantidad de leche, de vacas para la leche. Esto para indicar que el bogotano estaba aquí, muy pequeña la ciudad, pues era muy fácil que ordeñaran la vaca y luego repartieran la leche y la vendieran sin ninguna clase de pasteurización. Pero ya hoy la tecnología y también para conservar la leche, que no se vaya a dañar, pues existe toda esta industrialización. Lo que sí debemos entender, amigo oyente, es que la leche en todos estos campos que son originadas y desde luego la leche de animal, pues especialmente tenemos toda una serie de derivados porque no hay nada más delicioso, y ustedes lo pueden saborear, que una tablilla de quesos, de diferentes quesos, saborearlos con un buen vino español, un vino tinto, eso no hay nada más agradable para poderlo saborear. Entonces, esto para indicar que sí, la leche en su estado natural, pero qué delicia es de todos los derivados que hoy sacan de la leche. De tal manera, amigo oyente, y como lo anunció nuestro director, Delson Dani, mañana tendremos esa exposición de poder hablar ya no de la leche como un complemento alimenticio, sino ya hablar de esa leche que emana realmente el alimento espiritual. recordando ese texto allá en Jueces de la Tierra Prometida, donde fluye leche y miel, pero de esa leche como alimento espiritual es la que mañana hablaremos. Agradecemos a los doctores Zamora. A usted, amigo oyente, Dios los bendiga. Gracias, doctor Juan de Jesús. Y la doctora Luz Helena, minutos atrás, y nos quedan unos pocos segundos, habló acerca de la industria de la leche, sobre todo aquí en el sector rural del departamento de Cundinamarca, muy cercano a Bogotá, doctora. Bueno, es algo que es un dato más como curioso y un voto de tranquilidad. A veces recibimos información de muchas partes con respecto a la importación de leche, siendo nosotros un país altamente ganadero. lo que pasa es que también hay unas temporadas que el clima afecta terriblemente la producción lechera, por las heladas, no hay pasto, las vaquitas comen pasto, y cuando escasea la leche se abren las importaciones de diferentes países. Entonces muchas veces pasa lo contrario, que cuando hay situaciones políticas de pronto difíciles, que no dejan pasar la leche, también se desperdicia mucha leche. Pero cuando nosotros vemos que hay una importación masiva de leche y lácteos, normalmente obedece a un coletazo de un mal clima que hubo y se requirió, porque si no, no alcanzaría para abastecer a todas las personas. Estos son como unos datos de los entes reguladores de todo el tema ganadero y lechero acá en Colombia. Gracias. Gracias. Muy buen dato. Gracias, doctora Luz Helena. Gracias, doctor Jorge Enrique Zamora. Gracias, doctora María Erika. Y gracias al doctor Juan de Jesús Sánchez. Un abrazo para todos. Que sigan en Sintonía. Mañana tendremos un programa muy, muy interesante hablando de la leche espiritual, de la palabra de Dios. Sigan en Sintonía. Gracias, amigos, por haber estado en YouTube, en Facebook. Gracias, gracias. Que Dios los bendiga. Y sigan escuchando Nuevo Continente. Hasta la próxima. Gracias.